El 24 de febrero de 1999, nacía el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, fruto del convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En estos 20 años de actividad, han sido muchos los proyectos abordados por los investigadores con el objetivo primordial de fomentar una caza ética y responsable, basada en la ciencia. El IREC se ha convertido en el primer centro científico español dedicado a la investigación de distintos aspectos de la actividad cinegética, entendida ésta como un recurso natural renovable. La caza necesita investigación para ser sostenible, en áreas como la biología, la ecología, la sanidad, las amenazas ambientales e incluso su dimensión social. El IREC, en sus 20 años de andadura, ha trabajado en todos estos temas. Ecología y biodiversidad, distribución y métodos de censo, tendencias de poblaciones, gestión adaptativa, manejo de repoblaciones, en la interacción de la caza con otras especies, control de la depredación, resolución de conflictos, genética de poblaciones, toxicología, efectos de plaguicidas, contaminación por plomo, lucha contra el veneno, sanidad y biotecnología, epidemiología de las enfermedades, interacciones con el ganado, enfermedades emergentes, desarrollo de vacunas, producción cinegética y reproducción, nutrición, calidad de la cuerna, selección genética, reproducción de especies amenazadas, banco genético, instituto de investigación en recursos cinegéticos, 20 años investigando para una caza sostenible.